La vida no es tan tan, no es tan fácil, no es tan dura, como hay, pero tampoco es tan floja, la vida es como tú la cojas, yo, que nada tengo pero lucho, para vivir no quiero mucho, yo me conformo con que te guste mi canción, la vida no es tan tan, no es tan fácil, no es tan dura, yes, pero tampoco es tan floja, la vida es como tú la cojas, vaya. La vida no es tan tan, no es tan fácil, no es tan dura, pero tampoco es tan floja, la vida es como tú la cojas, la vida no es tan tan, no es tan fácil, no es tan dura, pero tampoco es tan floja, la vida es como tú la cojas, yo, que nada tengo pero lucho, 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 que nada tengo yo, 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 que nada tengo Yo de nada tengo pero lucho, para vivir no quiero mucho Yo me conformo con que te guste mi canción Y yo me voy cantándole a la gente, tanto de ser inteligente Y a cada paso yo te entrego el corazón Y así, con virtudes y defectos, con aciertos y desaciertos Voy quedando en tu memoria Y así, con mis penas y mis glorias, mis reveses y victorias Voy quedándome en la historia Yo de nada tengo pero lucho, para vivir no quiero mucho Yo me conformo con que te guste mi canción Y busco el pentagrama, la nota que me acomoda Para cantarte y sentirme bien Así nomás Ahora sí Cecilia, ahí nomás Bueno, tú sabes que la vida no es tan, tan, tan La vida es como tú la cojas Camina La vida no es tan, 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 tan dura Ella es como tú la cojas Así la vida me va Así la vida me dura La vida no es tan, 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 tan dura Pero tampoco es tan flora La vida es como tú la cojas Y ya lo digo Juan Formel Que sabe más de cuatro cosas No le get caso a la gente Y camina pa' que te conozcan La vida no es tan, tan, vaya Los chamacos, dale mango Y te repito que la vida no es tanta La vida no es tanta, no es tanta, no es tanta, no es tanta, no es tanta Pero tampoco es tan flota, la vida es como tú la cojas Y justo en el pentagrama, la nota que me acomoda Para cantarte y sentirme bien, para correr a la bola La vida no es tanta, no es tanta, no es tanta, no es tanta, no es tanta Pero tampoco es tan flota, la vida es como tú la cojas Compañeros, con cordura, controlen el movimiento de la cintura, por favor La vida no es tanta, 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 no es tanta Y te repito que compañeros con cordura, controlen el movimiento de la cintura, por favor Dale mango Ay que esto Pero tampoco es tan flota, la vida es como tú la cojas La vida no es tanta, no es tanta, no es tanta, no es tanta, no es tanta Pero tampoco es tan flota, la vida es como tú la cojas La vida no es tanta, 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 no es tanta Pero tampoco es tan flota, la vida es como tú la cojas Bueno mi gente, mi gente, se han vuelto ustedes a pensar que cosa es la vida La vida es nada, la vida es un pasaje de vuelta y otro de vida La vida, bueno, la vida es tan linda como tan complicada Por eso hay que ser muy inteligente en la vida Hay que ser muy inteligente y hay que ser muy bueno Ser bueno es sinónimo de inteligencia Ser malo es sinónimo de brutalidad Entonces mi gente, sean todos los buenos que ustedes puedan Pero diviétanse, tengan amigos, trabajen, viajen, conozcan, digan lo que piensan Sean felices, sean seres humanos Porque todo está aquí mi gente, todo está aquí Si quieres sentirte el hombre más desgraciado de la vida, eres el hombre más desgraciado de la vida Si quieres sentirte el hombre más desafortunado de la vida, eres el hombre más desafortunado de la vida Pero si te quieres sentir el mejor, eres el mejor Si quieres sentirte feliz, eres feliz Por eso Víctor Mesa Yo tú, yo tú, como tú, yo tú, mira Yo tú la cojo como venga, no te detenga Pero suavecito pa' que te mantenga Así la vida me va Así la vida me dura Yo tú, yo tú la cojo como venga Así la vida me dura Así la vida me dura Porque yo sigo siempre rey Si te gusta bien Y si no también Porque aquí están arriba de la ola, arriba de la ola Así la vida me dura Y dice Así la vida me dura Yo tú, yo tú la cojo como venga Yo tú la cojo como venga Pero suavecito pa' que te mantenga Así la vida me dura Yo tú, yo tú, yo tú, yo tú, yo tú Yo tú la cojo como venga Pero suavecito como venga Así la vida me va Así la vida me dura Así la vida me dura Dale, manco Si la vida me dura Si la vida me dura Yo tú, 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 yo, yo Tú, yo yo tú, yo, 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 yo tuve Mano para arriba, mi gente Fiesta Eso Y nada más, y nada más Si la vida me dura, no es tan fácil, no es tan dura, pero tampoco es tan floja, la vida es como tú la cojas. Gracias por ver el video.